No Vale ya no que algunos intentamos trabajar Por fin ya era hora Esta etiqueta de una puta vez ¿Dónde estamos? ¿Qué me vas a hacer? ¡Cállate! Que el menudo viaje me has dado ¿Y tú quién coño eres? ¿Cómo? ¿Que quién soy? ¿Cómo que vives aquí? ¿En qué habitación estamos? La 237